Romances para aprender. Un proyecto educativo de Martín Vicente Lozano. Ciencias naturales. Los animales vertebrados. Un poema leerás para aprender muchas cosas, de algunas de las materias que en verso son más hermosas. Como en todos los comienzos, algo habremos de elegir, para aprender animados y podernos divertir. Son las ciencias naturales las que abren esta aventura. A mí siempre me gustaron y todavía me dura. Vamos a hablar de animales. Por algo hemos de empezar, con cosas elementales fáciles de recordar. Unos son los vertebrados, que son los que huesos tienen. Otros los invertebrados, que sin huesos se mantienen. Los vertebrados incluyen la columna vertebral. Y por eso se distinguen de otros tipos de animal. Vertebrados son las aves, como anfibios y reptiles. Peces también como aves y mamíferos a miles. Las aves tienen dos alas, con las que suelen volar. También tienen dos patitas, que les sirven para andar. Nacen a partir de un huevo o bíparas han de ser. Y lo cuidan con esmero, hasta después de nacer. Con plumas o piel protegen, para el calor mantener. Y en lugar de boca tienen, un pico para comer. Aves son las golondrinas, los loros y los gorriones. Buitres, águilas, paisanes, los gallos y los azores. Las aves pulmones tienen, para poder respirar. Al igual que los reptiles, expertos en el reptar. Después de hablar de las aves, de reptiles, pues hablemos. Extraños y misteriosos, cual dinosaurios pequeños. También los reptiles ponen, huevos para procrear. Pero ellos a sus crías, muy pronto han de abandonar. De escamas están cubiertos, aunque no suelan nadar. Salvo algunas tortuguitas, que hasta saben bucear. Lagartos y lagartijas, salamanques, asimás. Reptiles con cuatro patas, para correr y saltar. Pero como ya he contado, lo suyo es el reptar. Y arrastrarse por el suelo, para poder avanzar. Son culebras y serpientes, las que abundan de verdad. Patas ellas nunca tienen, ni necesitan jamás. Además su sangre es fría, y les gusta disfrutar. Al solecito en verano, para en invierno hibernar. Parecidos a reptiles, hay anfibios que parecen. Más se diferencian bien, en la forma en que ellos crecen. Nada más salir del huevo, parecen ser más bien peces. Renacuajos los llamamos, y saben nadar con creces. Por branquias ellos respiran, mientras que son pequeñitos. Sin patas, pero con cola, nadan como pececitos. Luego la colita pierden, muy de poquito en poquito. Les van saliendo patitas, mientras crecen despacito. Metamorfosis se llama, este cambio que es la norma. Por la cual un renacuajo, en adulto se transforma. De adulto sale del agua, aunque vive mucho allí. Su piel ha de estar mojada, si quiere sobrevivir. Ahora por su piel respira, con dos pulmones también. Ha perdido ya las branquias que tenía de beber. Ancibio es la salamandra, que no las de confundir. Con una salamanquesa, que siempre será un reptil. También ancibio es la rana, los sapos y los tritones. Y aunque sean pocos tipos, especies hay a montones. Y ahora vamos con los peces, de ríos, lagos y mares. También son muy abundantes, los hay por muchos lugares. Ellos respiran por branquias, y dentro del agua están. Son ovíparos que nadan, y bucean con afán. Todos los peces poseen aletas para nadar. Y larga hilera de espinas, cual columna vertebral. Son peces, los tiburones, salmones, lenguados, truchas. Las sardinas y el besugo, especies, a ver, hay muchas. Con piel cubierta de escamas, no los podrás atrapar. Pues por mucho que lo intentes, siempre se resbalarán. Delfines, orcas, ballenas, contigo se enfadarán. Si los confundes con peces, no te lo perdonarán. De mamíferos hablando, estos serán la excepción. Y murciélagos que vuelan, mamíferos raros son. Los mamíferos normales, en tierras donde viven. Nunca volar ellos pueden, como las aves sublimes. Para andar tienen las patas, cuatro para ser exactos. Y algunos, como el cangudo, usan dos para dar saltos. Tienen pelos por el cuerpo, para cubrir bien su piel. Y protegerlos del frío, como haría un buen jersey. Respiran por dos pulmones, que siempre habrán de cuidar. Si ves a alguno fumando, le tienes que regañar. En el vientre de sus madres, esperan hasta nacer. Y luego beben su leche, para rápido crecer. Esto yo sé que te suena, pues lo sabe cualquier niño. Que mamífero tú eres, lo mismo que tu vecino. Mamíferos son los osos, los monos y los gorilas. Los caballos y las cebras, los gatos y las ardillas. Y aquí acaba este poema, termina así esta canción. Que canción es un romance, y enseñar es su intención.